Camino por el barrio, me saluda la gente Conóceme por ti, no por lo que de mí cuenten Camino con lo caro, me querés lo frecuente Camino por el barrio, me saluda la gente Conóceme por ti, no por lo que de mí cuenten Camino con lo caro, me querés lo frecuente Saldremos del barrio con lo poco y suficiente Caminando por el barrio, un común y corriente Por mi forma de ser es que soy diferente Crecemos con lo justo y a veces es suficiente Pero por si te dejo, siempre miro pa'l frente No siempre tuvimos todo Tuvimos que hacérmelo cuando toco Durmiendo con la tía por si lo amo Preguntándome si Dios me escuchó Cada vez más solo, nadie puedo confiar Mejor soy Manolo Solo sigo el protocolo, calladito se da Pato y pelo en mi polo Diosito solo pido que no falte na' Perseverose que voy a coronar No hay descanso pa' que nunca falte el pan Y así a la chamaquita llévala a viajar Diosito que no falte na' Quiero darle esto a papá, a la calma mamá Voy por el barrio, medio locario A dejar mi nombre en todo el escenario Caminando por el barrio, un común y corriente Por mi forma de ser es que soy diferente Crecimos con los juntos y a veces suficiente Pero por si te veo siempre miro pa'l frente Y no siempre tuvimos todo Tuvimos que hacérmelo cuando toco Durmiendo con la tía por si lo amo Preguntándome si Dios me escuchó Brindo, si pasaste conmigo en limbo Si ellos se ponen guapo yo soy lindo Y te casamos con to' mis vikingos Ando con mi magnate No hay tierra, te pegamos un bate Los míos están listos pa'l combate Están esperando a que yo los mate Cada vez más solo en nadie puedo confiar Mejor soy Manolo Solo sigo el protocolo Calladito se da, estoy piola en mi polo Y por el barrio, medio locario A dejar mi nombre en todo el escenario Y de la L, contando papeles A estos giles les duele Que no ando pa' la tele Soy yo, de la L mami De la L mami Estoy con el Casio Pa, 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 pa De la L